Música Nos encontramos en calle Chacabuco, en barrio Liniers, muy contentos porque estamos cumpliendo con un viejo anhelo de todos los vecinos de poder avanzar con esta obra de cloaca que sin lugar de dudas le va a dar mayor calidad de vida. Como verán, es un terreno muy complejo, que consta de más de 250 metros de longitud, que en las próximas semanas pondremos a disposición de nuestros vecinos.